Hoy estamos acá con un amigo, de hecho vino desde Mazuniape, me trajo su camioneta, es una Dakota, es 2010 verdad, bueno tenía el problema de que la llevaron a pintar, pero parece ser que al maestro le dio calor y bajó los vidrios, bueno pero no se percató que ya no se podían subir, bueno entonces me la trajo para que la revisáramos y le subiéramos su vidrio, desarmamos lo que es la puerta para ver si funcionaba lo que es el motor, y si efectivamente sube y baja el motor, pero aquí les voy a enseñar como lo van a poder hacer ustedes, bueno en este camionete, vamos a identificar los cables que van hacia el motor, el motor del que sube y baja, que es este, esos son los dos cables, si, a ver si los alcanzas a ver, si, se alcanzan a ver, listo, ok, aquí vamos a encontrar siempre dos cables, lo único que hace el motor es invertir la polaridad de positivo a negativo y de negativo a positivo, entonces si los pones al revés, uno sube y si los pones en la inversa, uno baja, si, solamente cambia la polaridad para subir y bajar, ahora solamente va a tener dos cables, por lo regular en todos los cargos va a funcionar de la misma forma, como lo vamos a hacer para que baje, pues a uno le vamos a poner corriente y a uno le vamos a poner tierra, pero nos percatamos que su motor funciona correctamente, eso va a funcionar si el motor funciona, si el motor no funciona, nosotros obviamente no vamos a poder hacer eso y lo vamos a tener que hacer manual, la subida, en este caso el motor funciona, entonces tenemos lo que es un cable parecer que es anaranjado con café y un cable que es anaranjado con morado, aquí vamos a identificar con un probador de corriente, porque tiene que tener una entrada de voltaje, lo vamos a poner a tierra y vamos a identificar la entrada de corriente, en este caso probamos todos y nos percatamos que el amarillo con rojo es la corriente que entra directamente a lo que es el botón de subida y bajada, lo que vamos a hacer, va a ser identificar los cables aquí, tenemos el café con rojo y el morado con rojo, perdón con anaranjado, lo que vamos a hacer, vamos a identificarlos en el cuadrito, ya los tenemos identificados, son estos dos, los tenemos aquí al centro, uno y dos, lo que vamos a hacer, lo que vamos a hacer es, a uno de ellos vamos a meterle corriente directo, vamos a meterle corriente con un puente, directamente a la corriente, ya pusimos el puente, aquí ya tenemos corriente, ya lo pusimos aquí con corriente, ahora nos hace falta el otro ponerle tierra para que baje o suba, entonces con un cable, para que no hagamos corto aquí, lo vamos a poner por la parte de abajo, vamos a aterrizarlo, y ahí estamos bajando el vidrio, ¿se dieron cuenta? ahí bajó, ahora vamos a invertir la polaridad, vamos a ponerlo del otro lado, le ponemos igual corriente, y nos vamos directamente al otro, nos vamos al otro, y este lo colocamos, a tierra, listo, ya lo subimos, listo, ahí les voy a dejar abajito un diagramita, este, lo voy a poner para los conectores, les voy a enseñar como puentearlos, les voy a hacer el diagramita para que ustedes puedan, este, hacerlo en sus casas, y bueno, pues ahí está un consejo más de Chris Bermotos, un saludote, suscríbete,